¿Qué pasa gente? Bienvenidas y bienvenidos a los juegos del Tito Mori Yo soy Mori y estamos aquí en Naruto Ultimate Ninja Storm En este el que va a ser seguramente el último episodio que suba Puesto que ya hemos terminado la historia principal en el episodio anterior A no ser que me digáis lo contrario en los comentarios Que os guste mucho mucho y queréis que haga completar todas las misiones Para ver el final escondido ese Yo ya os digo que lo he visto, me he ido a internet Y no aporta prácticamente nada, o sea, es una escena Simplemente es una escena que no aporta ni nada a la historia Ni es tan emocionante como para tener que hacer todas las misiones Pero yo siempre a servicio de vosotros y vosotras Si me decís, oye, queremos ver el final Tendré que ponerme a hacer todas las misiones chungas El combo de 20 golpes, vencer a los tres hermanos, etcétera Pero bueno, lo que me dejéis en los comentarios Y ya de paso podéis aprovechar si os está gustando Para dejarme likes, comentarios, suscribiros Para compartir el vídeo, darle a la campanita de las alertas Para que Youtube os avise Y esas cositas Vamos a... Nos van a quedar técnicas por comprar Puesto que hemos dicho que lo vamos a hacer Vamos a ver estas cuatro interrogaciones que hay aquí A ver si se puede... Pero antes vamos a completar lo de los fideos Ichiraku Que eso sí que es una cosa que vale La tenemos aquí al alcance Y... Y mola Y mola Así me gusta Esto está buenísimo Y este es el máximo nivel de chakra que podemos tener Ese era el último, Cueco Gracias a ti he probado todo tipo de fideos Seguiré intentándolo Y algún día haré los mejores fideos del mundo Muchas gracias de parte de Fideos Ichiraku, Naruto Bueno, y como veis Ya tenemos el chakra ahí Al máximo Vamos a ver Dinero Igual Si Para completar todas las colecciones Pues esto Lo que es Lo que viene a ser Es que Cuando completas todas las misiones Hay una que es Completar todas las misiones De rango A, B, C, D Con las condiciones Cumplidas Y... Y cuando las completas Dice Ya has completado todas las misiones Y entonces aparece Plim Dice Una nueva misión Y le das ahí Y se ve La escena esta que os digo Pero vamos Que no es muy interesante No... Que se puede prescindir de ella perfectamente Incluso si queréis Os digo En que consiste La escena Eso Me lo dejáis En los comentarios Y yo os contesto Digo Pues mira es esto y esto A ver vamos a hablar con Jiraya El examen Chunin El ataque de Orochimaru Has pasado por mucho Naruto Usa esta experiencia Como apoyo Para lo que ha de venir No lo dejes de lado ¿Me oyes? Misión de rango S Emoción por los nuevos fideos Ah esta la hemos completado Ahora claro Claro 20.000 ríos O sea que por lo menos Nos vamos a poder comprar Nos vamos a poder comprar Una figurita más Pero cuál es la visión de rango S Que nos ha dado Jiraya ahora Ah esta aquí abajo Flashbacks turbulentos Para convertirte en un gran shinobi Recuerda tus recuerdos Más tormentosos Y supera todas las condiciones Cumple todas las condiciones De combate En las misiones Flashback Todas las condiciones De combate O sea En las misiones Flashback Que son Las de la historia Entonces Es decir Que todo esto Habría que hacerlo Con condiciones Otro fijaos El esfuerzo que es Para la escenita Que luego es Nada Pero insisto Que si queréis Yo lo hago Me pongo Y Y voy haciendo vídeos De completarlas Vamos a completar esta Me pongo a intentarlo Y la vez que lo consiga Pues Es la toma que voy a poner Luego otra vez Ahora esta A lo mejor en un vídeo Entran Yo que sé 10 misiones Pero vamos Que ya veis Que tiene tela Y es que además Es que tengo el 2 Tengo el 3 Y tengo el 4 O sea que es que Me da como una pereza horrible El hacer esto Pero bueno Pero vamos a Vamos a comprar Algo Trofeo Maestro de la música Será por trofeos Este juego Originariamente Era de PS3 Y no Hostias 40.000 Madre 50.000 Sello de Naruto Sello de Sasuke Sello de Oh Bueno Esto, esto, esto Aquí no Aquí no hay quien viva De donde se puede sacar Tanto Tantos ríos Para comprarlo todo Vamos a ver Algunas de estas Si queréis podemos acabar El vídeo Para que no Con un combate Nos podemos enfrentar Otra vez Por ejemplo A Shukaku Ahora que ya Hayamos pillado Un poquito El tranquillo A ver si le vencemos A ver Película técnica Definitiva De Garar Es la que hemos Comprado ahora A ver Esta es la que hemos Hecho antes Nosotros La del El ataúd De la arena Tsunami Y luego Hace la taúd Y el poner al Del desierto A ver Dioraba Si hemos Completado Alguno No O sea Otro Fijaos Otro Fijaos En lo que puede ser Completar todo el juego Es que vamos Puede ser esto Una locura Locurosa Los resultados De la última misión Muestran que tienen Mucho por aprender Lo siento Naruto Pero no te preocupes La próxima vez Lo haré bien Ah no Si es con Temari Con quien quiero hablar Esa chica es Tenten ¿Verdad? Dice que quiere Volver a enfrentarse a mi He aceptado Pero siendo ella Mi rival No será un combate Demasiado emocionante Misión de rango Ese Por un pom 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 Pum pom Ahí está Combati hacia un examen Tenten tiene que enfrentarse a Temari Y está entrenando duro Para vencerla Si tienes algo que ofrecer Ve a ayudarla Son dos combates Temtem Temari Vamos a mirar Que hay más cosas En el mapa Hay otras dos misiones Por lo menos Aquí nos está esperando Aquí nos está esperando Vale Vale Hey Naruto Vi unos ninja de la arena Buscándote No sé que querían Misión de rango S Ah y mira Una de carrera La podemos intentar A ver Vigilancia de la villa arena Los ninja de la arena Kankuritomari Quieren hablar con Naruto Naruto debe ir a buscarlos Para saber que quieren Venga Vamos a intentarla A ver Digo por hacer algo Así En el vídeo A ver si no Hola chicos Estás aquí Quieres ver como practicamos El control del chakra ¿Verdad? La práctica es el control del chakra En vuestra villa Por supuesto Pero no implica trepar Por los árboles En el desierto No hay árboles Pero en villa oculta De la hoja Si que los hay Ah Entiendo lo que quieres decir Por eso queríamos observar Vuestro entrenamiento De trepar al árbol No hay problema Podéis mirar tanto Como queráis Tanto rato Como queráis A mi también Me irá bien repasar Mi control del chakra Así que Todos contentos Vale Voy a trepar rápido Como un rayo Para dejarlos Boquiabiertos Vaya que sí El canculo ¿Por qué ha empezado A sonreír de esa forma? Quien sabe Es un bicho raro De acuerdo Empecemos A ver que tal Se nos da Ah Yo creo que Esta la podemos completar Si te va Te vamos Si te vago De acuerdo Que nos da Si te vago ¿Esta a 你? Sí ¿Este a ni? Tiene 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 ¿He Tiene Por un momento, vamos, de lujazo Vamos a callarnos para no encaparlos a nosotros mismos Ay, me di una Uff, pues no me daban ese, no sé por qué, porque Dios existe Ah, que cuando vas con técnica, aunque te choques, no importa, vale, vale Pues eso, si lo llevas a ver cuando empiece el juego No está ya que es de misión ese porque ya es... Toma, pues lo hemos cumplido La hemos cumplido La, 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 la ¿Ves? Pero por ejemplo esta Te pondrán a poner unas condiciones ahora para que te dé las tres estrellicas Te pondrán unas condiciones de De en vez de en un minuto veinte, pues Trepa en menos de un minuto Y como veis, me he chocado un par de veces y Para hacerlo tendrás que hacerlo perfecto Sin chocarte ni una de las veces Oh, está bastante bien No está mal Jeje, no habéis visto nada Eso ha sido de gran ayuda Sí, básicamente la liberación del chakra es muy similar a la que se realiza el trepar por las paredes Me alegra haberos sido útil Seguiré con lo mío A no ser que pueda hacer algo más por vosotros No, eso es todo, muchas gracias De nada ¿Podréis enseñarme algo algún día? Sí, ten la certeza de que lo haremos cuando se presente la oportunidad Pues nada Vamos a ir a ver Han aparecido rollos Sí Vamos a ir a coger unos cuantos A ver si podemos conseguir Nada, es que ya no va a dar A no ser A no ser que haga más misioncillas Y complete alguna No va a poder ser No, 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 no No saltes tanto Campullín Ahora que hemos aprendido A tirar la shuriken, macho Ey, ¿por qué no? Ay, no Que no es aquí Es de allí Tampoco Tampoco Ay Ay Vale, vale Vale, es que este tiene una Un saliente por aquí Este edificio No Ah, este Porupupurupupupum Vale Vamos a ver la otra Misiones que tenemos Justo Al otro lado O sea, hay que ir Para allá Para allá Y esta Es la casa Es la casa de Naruto Lo que pasa es que No se puede entrar Pero vamos, es esta Me acuerdo Perfectísimamente Allí Aquí tenemos Vamos a Un chico Normal y corriente O una chica ¿Qué puedo hacer? Estoy recogiendo escarabajos Para un amigo Pero nunca conseguiré Diez Oh cielos Eso que tienes En escarabajos Me los podrías dar Te podría pagar Por supuesto Sí, claro Muchas gracias Oh sí, toma esto Cambio Mi amigo se agregará Mucho Pero puede que no sean Suficientes Figura de paja Esta es una de las Que necesitábamos Para 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 Los objetos De la tienda Creo Bueno Pues ya Poquita cosa más nos queda Como os he dicho Si queréis que siga Me lo decís Como no lo voy a Nada desinstalar aún Porque tengo instalados El 1, el 2 y el 3 Y no ocupa Del demasiado espacio No me supone ningún problema Para cuando yo suba este vídeo Puedo me decís Oye Tiro Mor Por favor Sí, sí Haciendo todas las misiones Espuérdate Que ten por culo Y jódete ahí Sufre Y entonces Lo haré O sea Si no queda otra Lo haré Voy a hacer Voy a intentar El combate Contra Shukaku Y ya con eso Lo dejamos No sé si era De rango O ese no era No, de rango A Creo que es Sí Combate mortal Con Shukaku A ver si lo hacemos Imagino que en el 2 Será pues todo Lo que es el entrenamiento Con Jiraiya Aunque eso en la serie No se llega a ver Realmente Simplemente dice Que han pasado los 3 años Y Naruto y Jiraiya Han vuelto Eso es todo lo que te Y Sí Luego te da Algunas pinceladas Te dice Esta es una de las cosas Que hicieron No sé Y a medida que va avanzando La historia Pero vamos Hola Ara ¿Qué ocurre? Pareces un poco distraído Estaba pensando En aquella vez ¿Cuál? Cuando te enfrentaste A mi monstruo interior Shukaku Oh, aquella vez Fue un combate Bastante duro ¿Ves? Espero que no me hagan El Rasengan Tío ¿Ves que el Rasengan No... ¿Ves que el Rasengan No... No... ¿Ves que el Rasengan Tío... ¿Ves que el Rasengan ¿Ves? Es que tiene que ser Rasencap, tío. A ver. ¡Ah, no! Se han vuelto a poner la bomba de... Demonio esta. Joder. ¿Pero por qué soy yo ahora? Si la que se enfrenta fue... ¡Ah, no! Fui yo, fui yo... ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!